En el nombre de Dios, Santa Gloria, estuvimos siempre muy positivos, nos decían que iba a salir, que le iba a librar. Lamentablemente ayer recibimos la noticia a las 4 de la tarde, que pues perdió la vida. Estamos felices, contentos por él, porque logró todas sus metas, triunfó, nunca le tuvo miedo al éxito. Aquí estamos todos los perros de las praderas, sus compañeros, para decirle buen viaje, jefa, que Dios te bendiga. Y muy pronto voy a estar contigo volviendo a narrar tus entrenamientos. Y se tiró al drama, volvamos a las barras de praderas, se puso a ejecutar, a bombar sangre a todos los músculos. Quiero decirles que a sus 65 años todavía se le para. ¡Para! Los videos, carnal, como siempre lo hicimos aquí en la tierra, los vamos a narrar allá en el cielo. Pero mientras, voy a seguir motivando y apoyando a estas chavos como tú lo hiciste. Dios te bendiga, jefa. Y estos tubos van por ti. ¡Arriba! ¡Vamos arriba! ¡Hasta arriba, suban! ¡Venga, jefa! ¡Échale, perrota! ¡Hasta arriba, papi! ¡Tú sí ya llegaste al cielo, jefa! ¡Venga! ¡Venga! La jefa ya está hasta arriba. Tomó el tubo más alto. Y llegó a la cima del éxito, jefa. A nombre de todos los perros de las praderas. Un minuto de aplausos para la jefa. ¡Venga! 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 Desde las barras de praderas, jefa. ¡Que Dios te bendiga! ¡La perrera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que Dios te bendiga, carnal! ¡El Espíritu siempre va a estar con nosotros! ¡Ajuego! ¡Aquí está! ¡Gracias por todo, carnal! ¡Gracias, papá! ¡Amén! ¡Bien hecho, verdad! ¡Ejemplo de vida! ¡Ejemplo de vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!